Les habla Angel Antonio Blanco Rodríguez, ex prisionero político y uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. En estos momentos tenemos noticias de que nuestros activistas en Santiago de Cuba están también frente de la Oficina de Enfrentamiento, protestando por las mismas exigencias que estamos haciendo acá, sincronizados los activistas en Palma Soriano.